Hola mi gente youtube, como están? Creo que bastante bien, no? Acá con la décima parte del hotel y ver si te salgo con la parte que no se crean así. Más tarde. Shopping New Stroop. Estás listo. Eh, mierda, estoy hermosa. Vamos, Tony. Esta vez el te va a salir en moto. Una misión. Porque también hay que ser valiente, no? Por el moto es más difícil, por eso es maligno. Se atarró mucho, pero sí, se nota. Hija de tu madre. Tranquilo, no, no, ni nadie. Así queda mal. Qué divertido para ti, tío. Para mí, más vergonjoso por bitch. La verdad es que el de acá también es muy fácil. Vamos a quitarle ese pato a su moto. Fuera. No. Un otro moto más alto. Más aliviana la moto. Santos Pereira. Otra vez la misma tontería Otra vez Otra vez Como esta moto está picada ya podemos cambiar de moto Uy Otra vez ha sido una buenísima gente que no me ha atropellado Esta vez hay que ver bien Hay que tratar de cuidar a la policía porque estamos desestresados Uy no A ver más o menos Uy Dios mío Ha sido suerte gente Que no me he chocado esa Yo sé que me han mandado fuerzas y me montó encima Bueno Sí yo también me pasó muy bien Ahí está el Chiroc y Lana cuando están ahí Guapetón le dijo Está bien, está bien eso ¿Escuchaste Chiroc? ¿Escuchaste? Ahí está la escena Tú y Lana Una bromita nomás Un Chiroc Una bromita nomás Otra vez Otra misión de esta Ojalá a mi grupo les está gustando este video ¿No? Porque me mandaba con mucho cariño Por ello Acá pues Hay gente Mira le leí una cosa Acá fuera divertido este Que nosotros Podríamos entrar a la casa de los protagonistas pues del juego O sea que así como vemos a nosotros del De nuestro jugador O sea del personal principal Quisiera que también Hay un mod para esto pues no mi moto está acá nomás, si acá está los comedicos, los comedicos se dice soy buen chico no voy a ir a cualquier lugar, ¿quién crees que eres? ¿eh? pisa mucho vamos Chiroco, Chiroco que digo Tony Cipriani hay que salvar a la señorita, no? no, 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 que digo, a la protagonista que digo te acuerdas como le hago una broma a mi compañero no, pero no se dan dando vueltas, ¿no? digo no, pero no se dan dando vueltas ahí está por dios Tony, vean ya no puedes derrapar ni derrapar pueden, ni derrapar pueden ni derrapar pueden hay gente, ni derrapar pueden uy ay 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 Dios mío, ¿es en serio? ¿Qué me hace que me lleve de la presión policial? Ay Dios Oh Dios Es de buena Chiroque, que digo, tú ni siquiera ni carajo La salvatas a tu pequeña amiguita, ¿no? Uy, claro, casi le atropellé a Zapata, casi le atropelló Ahora sí, por fin Esta es la escena que más me gusta, el Chiroque y la Ana Conversando ahí, ¿no? Bueno A ver, pantinero, 500, no me importa Pero no me hace lo que hicimos A ver, otra misión Bodiprice Dios Está aquí el Chiroque, el Chiroque Tuvía para siempre Pero tiene que suena rápido, gente No sé si esta moto de las antes es muy rápida Ah, que ha pedido una moto Ah, no, no, parece que crece, crece No es la moto rápida Ah, se machete No es la moto rápida Ya, pero A mí también tiene que ser con las antes Que no es una Ah, que están muestros Sancho, además, también A ver, gente Seame suerte Ah, pero ya Ah, sí, déjame concentrarme en esta carrera Porque tengo que ganarla Ya, se me acomodo el paso Ahí está, ahí está, ahí está Ay, mira, acá como me pongo nervioso para las carreras En serio Quizás dos vueltas, por Dios No importa, son dos vueltas No importa De lo que pasa con la clase de esa carrera Por eso estoy Voy a completarlo al toque No importa No importa si me demoro Por Dios No importa, gente Si hago un corte Después lo vemos